no obstante recule 5 4 se titula parís derrota la city de londres y no obstante recula el gobierno de sunán no obstante lo pésimo que la está pasando la gran bretaña con su galopante recesión y el haber sido desplazada la city de londres por la bolsa de parís todo como consecuencia del brexit es decir la separación de inglaterra de la unión europea el gobierno británico recula e informa o aclara que sigue en su necedad de ausentismo al conglomerado de naciones del antiguo continente el reconocido diario disunda en times había informado que el gobierno del flamante primer ministro británico risi sunak estudiaba proponer un acuerdo con la unión europea similar a la que tiene suiza tras desatarse una polémica dentro de su partido conservador sin tomar en cuenta que el valor de las cotizadas en la capital francesa es ya mayor que la rival británica por el brexit el gobierno británico mayoritariamente derecha recula o aclara expliquémonos la agencia blomberg anunció este lunes que la capitalización de las empresas que cotizan en la bolsa de parís alcanzó los 2.823 millones de dólares frente a los 2.821 billones de londres stock chance su competidor en la otra oilla del canal de la mancha parís analiza el diario vanguardia ya no sólo puede presumir de su irradiación cultural planetaria influencia diplomática y atractivo turístico la capital francesa acaba de realizar una proeza en el ámbito de las finanzas que antes del brexit hubiera sido inimaginable su mercado bursátil ha superado por primera vez al de londres son múltiples las razones que explican por qué la bolsa de parís ha destronado a los londineses la primera y más obvia es la salida del reino unido de la unión europea decidida en referéndum en 2016 y hecha efectiva en enero de 2021 tras unos años caóticos de negociación sobre los términos del divorcio basta recordar que en el 2014 cuando la ciudad de támesis todavía alegre y confiada era la metrópoli más dinámica de europa la capitalización de las compañías del ss e era casi dos veces mayor que la bolsa de parís sin embargo ante todo este desbarajuste un portavoz del downing treats ha desmentido la noticia publicada el domingo en el disunda en times que aseguraba que el ejecutivo medita llegar a un pacto con bruselas para reducir la fricción comercial y luego arrogantes afirman el brexit significa que nunca hemos de aceptar una relación con europa que suponga un retorno a la libertad de movimiento o pagos innecesarios a la unión europea o que socave el beneficio de los acuerdos comerciales que ahora podemos firmar en todo el mundo ahí está la gran bretaña en su egoísmo prepotencia y arrogancia definitivo los británicos erraron totalmente el cálculo creyeron que librándose de algunas reglas bursátiles europeas iban a atraer más empresas en realidad sucedió lo contrario los europeos se mantuvieron unidos y lograron convencer a los grandes actores económicos de que operen desde el territorio de la unión europea sería más beneficioso que hacerlo desde fuera que sigue desde la perspectiva de los cospicuos analistas que compartimos o se alinea la pérfida albión a la unión europea o le espera el desastre hasta aquí el comentario a tiempo se despide de ustedes su amigo y servidor teodoro retería arróyame